Hola, amigas y amigos de Epicentro. Paulina Fachín es una activista venezolana, una mujer que conocemos de la última década en Perú, que vive en Perú y que ha defendido los intereses de los ciudadanos venezolanos en Perú, de los ciudadanos venezolanos de bien, los que vienen a trabajar, a buscar oportunidades y que vienen huyendo del régimen de Nicolás Maduro, como ella llegó huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Pues ahora se ha emitido una orden de expulsión de Paulina Fachín, hay un grupo de amigos de Venezuela que acaba de emitir un pronunciamiento diciendo que es necesario detener esa orden de expulsión que ha emitido Migraciones y pues yo estoy en comunicación con Paulina, a quien le quiero, la quiero saludar, darle gracias por estar en el epicentro y preguntarle qué pasó, por qué están decidiendo su expulsión de Perú, Paulina. Muchas gracias por permitirme compartir la pantalla contigo y clara el mira y ser una ventana para poderme expresar ante esta arbitrariedad y esta muestra de persecución política a la cual estamos sometidos los activistas de derechos humanos venezolanos a pesar de que estemos fuera de Venezuela, pero que no solamente nuestra lucha continúa en el exterior, sino esa persecución del régimen autoritario, violador sistemático de derechos humanos, no te deja de perseguir permanentemente y en este caso el régimen venezolano desde hace mucho ha estado tratando de lograr una expulsión, una extradición por diferentes medios para otra vez tenerme en Venezuela y apresarme y convertirme en una nueva presa política y y agrandar esa lista que ya está en Venezuela. Como tú sabes, yo tengo muchísimos años en el Perú, tengo 11 años viviendo, yo vengo al Perú justamente como lo decías tú, huyendo de la persecución de Hugo Chávez en ese momento y para proteger a mi familia. Después de muchos años residiendo en el Perú y dada esta persecución sistemática que venía siendo objeto yo a través de la embajada chavista, a través de persecución de amenazas, procedimientos aperturados en Venezuela, entre otras, yo decido siendo el Perú el país que me recibe, el país que se convierte en el hogar de mi familia, el país donde yo vuelvo a empezar de nuevo, incluso hago la revalida de derecho, me dedico a hacer labor social también con, no solamente con los venezolanos, sino con los peruanos también, porque sin distinción alguna atendemos a todos los niños que podemos. Entonces, en el 2018 yo hice una solicitud de nacionalidad por naturalización cumpliendo todos los requisitos de ley previstas en la ley de nacionalidad peruana y desde entonces se aperturó un proceso que se convirtió en una casería de brujas al mejor estilo chavista. Ese proceso fue completamente arbitrario, alargado, sin sustento legal, se expusieron información personal y de mi familia a través de redes sociales que pertenecía a ese expediente. Entonces, ha sido muy arbitral. Cuando inicia la pandemia, a mí se me notifica que se me denegó la nacionalidad y por insolvencia moral. Yo cuando leo aquello, a pesar de ser abogada, yo no entendía, o sea, no me explicaba cómo le denegaban la nacionalidad y más a un activista en derechos, de derechos humanos. O sea, no entendía. Como la incapacidad moral. Bueno, en este caso era peor porque yo la verdad es que no lo entendía. Entonces yo, y en paralelo me inician un proceso sancionatorio de expulsión en plena pandemia. En agosto del 2020 me inician ese proceso que me lo notifica. Empiezo yo a hacerme la defensa tanto en la vía administrativa como en la judicial, como buen abogado, que es lo que corresponde, y más porque creo en la institución y en el debido proceso. En este proceso se me violan a mí todos los derechos procesales, como tener derecho a ver el expediente, saber con exactitud por qué se me está juzgando, bajo qué argumentos, con qué pruebas. Y agoto la vía administrativa, voy a la vía judicial, termina en este primer proceso sancionatorio, presuntamente por haber mentido a migraciones. Y ya te explico en qué mentí. Inmediatamente se me inicia un segundo proceso sobre los mismos presuntos delitos. Es decir, se me jugó dos veces, se me está juzgando dos veces por el mismo delito. Eso no solamente es ilegal e inconstitucional, sino que viola todos los tratados internacionales sobre los derechos humanos. ¿Y cuál es la mentira aparentemente que ellos descubren en el expediente? Bueno, a mí lo que lo que alega la superintendencia de migraciones es que yo cuando solicité en el 2018 la nacionalidad, trabajaba en una empresa y luego dejé de trabajar allí. Pero eso es normal de todos los trabajadores. O sea, obviamente yo sí trabajaba en esa empresa en el momento que solicitó la nacionalidad. Es más, mi contrato fue aprobado por el Ministerio del Trabajo y registrado en la misma superintendencia nacional de migraciones. Porque a eso estamos obligados los extranjeros en el Perú, conforme a norma. Y después, posteriormente, yo hago mi renuncia oficial escrita. Esta renuncia estuvo registrada en migraciones. Y es tanto así, Clara Elvira, que yo pido este documento, si te das cuenta, está el de migraciones, es emitido de migraciones. Y lo que dice acá en la parte baja es que asimismo su ocupación como abogado ya está registrado. O sea, como abogado independiente, no como trabajador, como abogado independiente. Y usted puede realizar las actividades correspondientes a su petición. O sea, incluso hay un documento. Este documento oficial de consulta que yo hago, justamente ratifica la arbitrariedad y que Migraciones estaba perfectamente informada. O sea, es una ratificación. Entonces, el día de ayer yo fui notificada de esta resolución de expulsión. De la superintendencia de migraciones. De la superintendencia nacional de migraciones, que de una manera, hay que decirlo, de una manera apresurada, porque este proceso mío está judicializado, siendo tan arbitral, tan arbitrario, perdón que no use la palabra correcta, tan arbitrario, el proceso está judicializado. Entonces, a pesar de que el proceso está judicializado, de que existe el pacto de San José del cual Perú es parte, que establece su artículo 22, que no se puede devolver un ciudadano extranjero al país donde corre riesgo. Es un tratado internacional. Este se me notifica el día de ayer esta esta resolución, que la parte resolutiva establece mi expulsión y mi prohibición de ingreso al Perú por 15 años, y adicionalmente se instruye en el artículo 4 a la Policía Nacional del Perú para que ejecute la resolución. ¿Y qué significa ejecutar la resolución? Pues poderme capturar. Búsqueda de captura. Búsqueda de captura. En cualquier momento, para yo ser entregada al régimen de Nicolás Maduro con los riesgos, que eso significa que no solamente es engrosar la lista de presos políticos en Venezuela, sino adicionalmente es un riesgo irreparable de la vida. Claro. Porque estoy segura que voy a hacer una nueva presa política. Paulina, usted cree que hay razones políticas detrás de esta decisión. ¿Qué será lo que motiva a la superintendencia de migraciones a empezar un proceso, a no lograr una sentencia, iniciar otro proceso y decidir su expulsión? Mira, desde hace muchos años, el régimen chavista madurista, a través de la embajada y fuera de la embajada, han iniciado varios procesos, tanto en Venezuela como en el Perú, sin éxito, para tratar de extraditarme hacia Venezuela, procesarme y apresarme y convertirme en una nueva presa política. Lo que nosotros hemos venido viendo como activistas de derechos humanos y representantes de la vocería de la oposición en el exterior, es que en países donde los gobiernos que empiezan a gobernar son aliados, son próximos, son similares al régimen de Nicolás Maduro, o se identifican con el socialismo del siglo XXI, empiezan este tipo de persecuciones. Un ejemplo muy muy cercano es el caso de Bolivia. En Bolivia se empezó a perseguir a todos los activistas que allí estaban y muchos de ellos tuvieron que huir de Bolivia y pedir asilo. Ya, pero esa teoría tiene una patacoja cuando vemos que el grupo de Lima se formó en el gobierno de Martín Vizcarra y este acoso empezó en el 2020 durante la pandemia o en el 18 incluso durante el gobierno de Martín Vizcarra. Entonces, si bien la decisión la toma, se toma en el gobierno de Pedro Castillo, que podríamos decir claramente que desafín al régimen de Maduro, no era así en el gobierno de Vizcarra. ¿Cómo explicamos eso? El grupo de Lima se inicia en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2017, antes de Vizcarra. Pero es que yo nunca, jamás ha cesado la persecución contra mí, jamás, jamás. De hecho, yo tengo una, el ex embajador del chavismo en Venezuela, el ex ministro de defensa Diego Molero en el 2017 inició un proceso contra un periodista peruano que es Jaime Chincha y contra mi persona porque Jaime me entrevistó. Y a Jaime le inició una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación junto a mi persona. Entonces, esta, y tampoco es un secreto para nadie, que en el Perú hay personas que no de ahora, sino desde siempre, han sentido afinidad por el socialismo del siglo XXI y han sentido afinidad por el chavismo. Y no solamente que, que es partidos políticos, sino funcionarios públicos, congresistas y demás otras personas. Paulina, ya, ¿y cuál es el camino ahora? ¿Qué va a hacer usted? Mira, el día de hoy mi abogado que es Joseph Campos acaba de, presentó hoy día un habeas corpus, para solicitarles la suspensión de la, de la expulsión por el riesgo contra la vida irreparable que que corro. Vamos a iniciar el proceso administrativo como corresponde. Nosotros nos ajustamos al ordenamiento jurídico peruano. Estamos también yendo a la vía judicial que se, que, que, que sentencia en cuanto al proceso que ya viene judicializado, porque migraciones de una forma, digamos, no solamente arbitraria, sino apresurada, diría yo, sin esperar que el poder judicial resuelva la causa, se, se adelantó, dicta esta expulsión sin esperar las sentencias, ¿no? Que lo que nosotros estamos alegando en el proceso judicial no es más que la nulidad del proceso de solicitud de nacionalidad, nada más por la cantidad de arbitrariedades que se están cometiendo durante todo este tiempo. Bueno, el comunicado de los amigos de Venezuela concluye con esto, y con esto quiero terminar esta entrevista. Resulta escandaloso que el gobierno peruano que anunció la expulsión de delincuentes de esa nacionalidad, cuya permanencia en el Perú sea ilegal y hayan cometido delitos, no lo haya hecho en ningún caso, pero en cambio pretenda expulsar a una persona honorable, abogada registrada, y que reside en el Perú desde hace 11 años con su familia, lo cual acreditamos fehacientemente, el comunicado tiene firmas de ex cancilleres, de ex ministros, de gente que hace parte de este grupo de amigos de Venezuela, y bueno, pues ojalá que se pueda resolver esto. Conocemos el trabajo que ha hecho Paulina en defensa de los venezolanos, de los migrantes, de la causa también de la libertad, y por eso nos inquieta, nos preocupa esta decisión. Muchas gracias Clara, por esta oportunidad de explicar lo que viene sucediendo, agradecer también por la empatía y la solidaridad mostrada por muchos, y pedirles que estén atentos sobre lo que me pueda pasar. Muy bien, así será, y a ustedes gracias por acompañarnos, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.